Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguien a sua vida pelos seus amigos. Ahora miren, la fe perfecta es pura, tan pura como lo es el amor. Ahora, cuando usted ama a alguien y usted tiene, Usted ama a su esposo o ama a su esposa, pues no es necesario que alguien le diga, usted no le ama, porque sí le ama. Y usted sabe que sí le ama. Ahora, si yo le preguntara, ¿Cómo podría usted, usted probar que le ama? Oh, yo lo pruebo por la manera en que vivo para él, ven. Yo soy una esposa sincera, fiel. Yo soy un esposo fiel, sincero. Y eso me prueba a mí de que yo... Yo amo a mi esposa, o de que yo amo a mi esposo, ven. Su vida prueba lo que usted es. De igual manera que en el cristianismo, ven. Su fe, ustedes se tienen confianza el uno al otro. Eso es puro. Y es algo real, lo cual usted no puede mostrar a otro. Sin embargo, usted lo tiene. Y sus acciones lo prueban. Y cuando usted tiene fe pura, no adulterada, como es su amor hacia su compañero, entonces usted lo prueba por la manera en que actúa. ¿Usted ya no se está quejando? Sabe que ya ha sido hecho. Simplemente camina. Sin importar cómo luzcan las cosas. Solo que cualquiera diga. Usted sabe lo que ha sucedido. Usted sabe que eso está concluido. Con la misma certeza con que usted sabe que ama a su esposo. Con la misma certeza que sabe que ama... Vean. Amor y fe tienen que ir juntos. Son parientes. Ellos aman. El amor produce fe. Un para graso. ¿ realised, ya no vive? Un para sabio. Si no vive. Quier vary. Son parientes. ¿Puyez dulce y dulce? Hombre. Son parientes. Tu geleto. Gracias.